Confía en ti, Adalith. Confía en ti, Adalith. Confía en ti, Adalith. Confía en ti, Adalith. No te alarmes, mortal. Tu conciencia se ha proyectado ante mi presencia astral en la gran oscuridad del más allá. Soy Sira, una de los primeros naru forjados aquí durante la gran ordenación del cosmos. Has llegado al crisol de la creación en busca de respuestas. Escúchalas y encuentra la iluminación. En un tiempo ya pasado, se luchó una gran batalla que determinaría el destino de todos los mundos. Fue en aquel combate final, cuando el todopoderoso panteón de titanes cayó ante uno de los suyos, Sargeras. Tras la caída, no quedó nadie para enfrentarse a Sargeras. Sin oposición, el titán oscuro y su legión ardiente aniquilaron incontables mundos en su cruzada ardiente. De las cenizas de los mundos devastados, los sobrevivientes se alzaron contra los demonios. Los llamaron el Ejército de la Luz. Pero ahora, el Ejército Dorado mora en el precipicio del olvido. Y su campaña en árbol se acerca a su final. Si caen, la legión iniciaría una nueva cruzada ardiente y el cosmos estremecería. Estoy aquí en una misión desesperada. Busco al Hijo de la Luz y la Oscuridad. El chico que acabará con la Era de los Demonios. Aquel llamado Illidan Tempestida. Aquel llamado Illidan Tempestida. Aquel желan inmediato a susc implementedงicanos. Sigues con vida Tus campeones vinieron a mí cuando no lograron despertarte en la sala del orden Te trajimos aquí a la enfermería ¿Qué ocurrió? El dolor pasará Ahora llevas mi marca y a través de ella puedo sentir y ver lo mismo que tú Regresa cuando puedas Tenemos mucho que hacer